Lo que hace la Comisión Investigadora es hacer un reproche no sólo político, sino también ético al expresidente Piñera, toda vez que el propio Contralor señaló que él estaba obligado a declarar íntegramente su patrimonio e intereses, cosas que no hizo. Él sólo cumplió con entregar en el formato y en el tiempo establecido, en el plazo establecido, su declaración, pero no lo hizo de manera íntegra. En ese momento la Contraloría no tenía facultades tampoco para poder fiscalizar aquello, cosa que hoy día sí ocurre afortunadamente. Por lo tanto, eso no podrá ocurrir en el futuro y que impunemente un alto funcionario público como Presidente de la República incumpla con la obligación de no sólo entregar dentro de los plazos establecidos, sino que de manera completa e íntegra una declaración de interés y patrimonio que de alguna manera da cuenta de los conflictos de intereses que le afectan. Por otro lado, también es muy relevante lo que ocurre con las inversiones en paraísos fiscales, porque acá el expresidente Piñera ha dicho en varias ocasiones que la Comisión, el director del Servicio de Impuestos Internos dijo que había pagado todos los impuestos, cosa que es mentira, aquí la ha mentido el país. El director de Impuestos Internos dijo que la única obligación que existía era declarar que salían esas inversiones y que cuando llegaban a paraísos fiscales perdía toda facultad de fiscalizar, incluso ni siquiera podía pedir información. Y por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos quedaba totalmente atado de manos para conocer las utilidades que podían generar o las rentas que podían generar esas inversiones. Entonces, es cierto, se cumplió con la formalidad de informar justamente estas inversiones en paraísos fiscales para que el Servicio de Impuestos Internos se viera imposibilitado de poder fiscalizar la renta de estas inversiones y por lo tanto, de poder exigir el pago de los impuestos correspondientes.